No soy clavo, soy martillo, soy, soy clavo, soy martillo, 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 Martillo ¿Martillo? ¿Martillo? Lucho, Lucho, Lucho ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a mi princesita? Míralo con tus propios ojos ¿Qué? Ven ¿Sabes una cosa, compadre? Yo creo que también deberíamos poner un cerco eléctrico ¿Cerco eléctrico? Pepetito, ¿qué significa esto? Encima tienes el cuajo de preguntar Como no podemos echarte de tu casa, no queremos que entres a la nuestra Así es, y a Koki se le ocurrió la brillante idea de construir una pared para separarnos de los indeseables Yo soy terreno neutral en todo esto, por si acaso, a mí solo me pidieron una opinión técnica Nos tratan como apestados Oye, me parece igual alguien habló, ¿ah? No, 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 te pareció, compadre Las arañas venenosas no hablan Más bien terminemos con esta vaina, continuemos clavando, compadre, ¿ah? Sí, compadre, pero, pero... Tiene que haber una solución a esto, ¿no? Lucho Esta paré marca el inicio de la guerra fría Tú y tu familia han muerto para nosotros Vámonos, reina Tenemos lo que nos merecemos ¿Qué está pasando afuera, papá? ¿Se despertó tu hermana? No sé Chirre, hijita Chirre Hijita Hijita Dime, mamá, ¿qué tal? Eso fue una pesadilla Dime, ¿qué oye? Salga la mía Dime, ¿qué patrón me está esperando afuera para casarnos? Dime, ¿qué soy yo, mamá, mamá? Dime, ¿qué soy yo, mamá? Mamá Mamá Calma, calma Por favor, dígame No pasa nada 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 En eso nomás piensas, ¿no? Patrick, 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 ¿no? Yo no quiero ni imaginar lo que Frida debe estar pensando de nosotros, ¿ah? Lo propio será visitarla No, papá Tú no vas a ir a visitar a nadie El problema lo tendrá que resolver esa familia Me siento una idiota Es que no puedo entender cómo nos han mentido durante todo este tiempo De reina se puede esperar cualquier cosa, pero de Lucho Ay, Pepe, tu hermano y esa mujercita están cortados con la misma tijera Lo importante es que la Fernanda logró desmascarar a la reina y a sus secuaces Y no se salieron con la suya Es que no podía quedarme callada sabiendo algo así Ay, ¿contá que no hayan sido otras tus intenciones? Joel Patrick, Patrick, Patrick Oye ¡Contigo no se puede! Mamá, mamá ¿Qué quieres, Pepe? Déjame entrar mis inseguridades, Pepe Ay, hijo, ya ¿Están seguros que ese muro va a impedir que los González Pacha circulen por esta casa? ¿Alguna duda, Charito? No soya, ¿verdad? Y con toda razón, hijo ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos ganas de ir al baño? ¿Cómo está mi princesita? ¿Ahora te preocupas por ella? Después que abriste la bocota y la embarraste toda El cargo de conciencia me estaba matando Si mi hija se muere de amor es por tu culpa, Lucho González Ay, me parte el alma verla así Por tan feliz que estaba Lo que empieza mal, termina mal Tú eres un miserable ¡Avestruz, basura! ¿Me echa la culpa? ¿Ah? ¿Me echa la culpa? Esto no pasa Porque es un castigo divino por tus infidelidades Rainita, ya te he dicho que entre Bárbara y yo... ¡Cállate! ¡Cállate! No menciones ese nombre porque me desgracio, Lucho A esta casa ha caído la maldición Primero tus infidelidades Luego lo que le pasa a Luchirle Y ahora es horrible, paré Que nos convierte en apestados para toda tu familia Yo voy a hablar con Pepe y Tito, ¿eh? A ver qué se puede hacer Ay, me orimo ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Se me sale la peche Un balde, tráete un balde Un balde de basura ¡Un balde! Para variar Soy el culpable de las desgracias de mi familia Pepe ¿Podemos hablar? Lo siento, Lucho, estoy ocupado Pepe, somos hermanos ¿Ah, sí? ¿Por qué no pensaste en eso cuando tú Y toda tu familia se burlaban de nosotros Haciéndonos creer que tú estabas enfermo Y reina moribunda ¿Ah? Me siento muy abrazado por lo que hice Jamás debí participar de una mentira así Pero fue reina la que me obligó Y como mi Shirley estaba tan feliz Escúchame, escúchame, Lucho Yo te admiraba Yo te admiraba Eras el ejemplo a seguir Mi viejita siempre decía ¿Por qué no eres como tu hermano, Lucho? Él va a ser alguien en la vida Y yo crecí creyendo en sus palabras, Lucho Ahora doy gracias a Dios De no ser como tú Podré tener mil defectos, ¿ah? Mil defectos Pero burlarme de mi familia Jamás Lo hice por mi Shirley, Pepe No, Lucho Tu falta de carácter te llevó a seguir una mentira Que tarde o temprano se iba a descubrir Soy un desastre como persona Soy un mal padre Un mal esposo Un mal hermano Pepe, que pena Perdón, Pepe No, Lucho Para nosotros Ustedes están muertos y enterrados ¡Apúrate pues, hermano! ¿Hasta qué hora? ¡Apúrate pues! Gracias por ver el video.